¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas Peque Vargas! ¿Cómo andamos Víctor? ¡Vamos por la mejor hermano en corto! ¡En calentura, en cortizo! ¡Ya me tardé de hecho! ¡Venga turno! ¡Estoy chocando con todo pero bien! ¡Estoy chocando con todo my love! ¡Saludos Angélica Altamirano! ¡Gracias por las 100 estrellanas! ¡Un abrazo hasta Hermosillo! ¿Por qué no haces el potenciado? ¡Dice Gustavo! ¡Porque todos lo usan pa' ahí! ¡Saludito a Javier Fernández! ¡Gracias por las estrellanas! ¡Hola Eduardo! ¿Cómo andamos? ¡Eduardo Pimentel! ¡Va a poner solo 3 de la imagen! ¡Llegamos ya a los 1000! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Aquí hay uno! 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 ¡Ey! 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 A ver cómo está el pego No andaba solo, ¿eh? O por lo menos no era el único El squad porque se derribó No se murió directo Solo que no alcanzo a escuchar a nadie Ni a ver a nadie Creo que es hora de irnos entonces Déjame ver los accesorios que tenía Nomás a ver A lo mejor tiene... No, no tiene nada Olvídalo Oigan, yo no he visto la mira térmica Esa de 1.5, ¿eh? Además no creo que la use Porque ni siquiera le tengo configurada La sensibilidad, ¿verdad? Pero me gustaría ver cómo es Para conocerla Saludos Néstor Jaime Saludos Julián Altamirano Gracias Angélica Altamirano también Matías Catero Jordi Carlos Anderson Mejía Muchas gracias por las estrellas Buenas papis La bestia Cuántas estrellas, pa Ahí hay uno Se ve tranqui el pana, ¿no? Aquí tengo otro Son dos El otro está arriba Y abajo No ando fallando Vean, no ando fino No ando fino, pay Pero la movilidad anda dos triki Pero ahorita afinamos La primera partida Estamos fríos Llegaron las tags Uff Qué buena No hay paso No lo veo, ¿eh? Espérate, aquí hay un accesorio Que me sirve Papu, me hubiera puesto pilas Si me iba en el chopper Antes de que le siguiera pegando De hecho, creo que me puedo subir, carnal No, ya no Hay un chorro de snipers, carnal Hay un chorro Uy, está lejos de la zona Déjame ver si puedo encontrar un vehículo Si no No, ¿sabes qué? Excelente, pay Excelente Si trae sniper Me voy a reír, carnal Porque probablemente Era el que le disparó al chopper, ¿eh? No, era SKS Órale, agarra las cosas Son buenas Sí sirven Vámonos Oye, la zona No, no me mata No está tan lejos Y no está cerrando tampoco Preocupo encontrar un vehículo A ver si encuentro un camioncito o algo Pero sí debo apurarme Que no me queda mucho tiempo No me queda mucho de vida Creo que viene un carro por las tags O una moto A ver, vi una de dos No manches Acaban de agarrar una moto ahí Creo que sí llevo caminando, ¿eh? Creo que sí llevo caminando No está tan lejos Está aquí cerquita Y no está bajando tanto tampoco Solo que me tengo que apurar Porque quedó un minuto Para que empiece a avanzar de nuevo Entonces tengo que llegar Y curarme Y ya irme a la zona también Porque no está lejos No está tan cerca la otra Ojo papus Ya llegamos a los mil likes Muchas gracias Aquí abajito Un like donde comentan Están me gusta Me encanta Me encorazona Me divierte Recuerdenles una vez más Que es totalmente gratis Y que apoya Como no tienen una idea Bienvenidos a todos Que ven llegando Qué gusto tenemos por acá Oye, está bien cortito El ninja, carnal La neta, ¿eh? Me gustaría que fuera Un pelín Un pelín más Más lejillos Saludos, Geril ¡Ojo! ¡Kim! Gracias por esas cinco Suscripciones de regalo Muchas gracias Atentos ahí, ¿eh? Gracias también a Kevin Hernández Javier Fernández Por esas quinientas Uy, mandaron quinientas Y no sonaron Gracias Jordi Carlos, por esas cien Ahorita las bailamos Ahorita las bailamos ¡Eh, Javier Fernández! Muchas gracias, hermano Se volvieron locas Saludos, dulce ¿Cómo andamos? Venga, vamos entrando A zona, hermano Que todo está aquí Muy turbio Se oyen disparos Por todas partes Hay un sniper Probablemente Este ahí arribita ¿Escucha los tiros? Me los marca cerquita Pero no sé, canal ¿Cómo que no, Bervi? Súbete Ese era, ese era, ese era Se bajó el otro ahí Se quería hacer invisible Saludos, patrón Saluditos, saluditos Andrés Río Gracias, Ernesto Gómez Jesús Colón Recuerden, hermanitos Aquí abajito Pueden revisar en la tienda En el símbolo de estrellas A ver si los deja comprar Por cero pesos Así es Por tan solo cero pesos Desde setenta y cinco Hasta doscientas estrellonas Está cerrando la zona Vámonos Papu, la kilo está buena Gracias, Luis Por esos doscientos Armando Arteta Gracias también Por esos setenta y cinco No sé cuántos van en ese Creo que va solo el pana Ahí viene el otro chopper Con squad, creo Anda solo también Se hizo la teletransportación, carnal Ahí viene el Sakura Ahí drop Correle, gordo Gracias, Giovanni Cris Flores Andrés Eduardo Muchas gracias Francisco Agüero Jesús Ballesteros José Carlos Rodríguez Miguel Cuevas Axel Rivera Gracias por las estrellas Papu ¿A dónde vamos a parar? Creo que voy por la kilo de acá Por la kilo de acá Bien, hermanitos A nada de los dos mil likes Venga, así se puede Todo reventando Ese botón de like Saludos Juan Diego ¿Cómo andamos? El agua ya no parece agua, carnal La ves como tierra, mira Yo pensé que iba a caer en la tierra Y caer en el agua No manches Saludos patrón Saludos patrón éxito Que sabe Saluditos hasta Perú Jordi Gracias Marcelo Por esa 75 Canto muy bonito Comparen, muchas gracias Alejandro González Sebastián Cáceres Moisés Castellano Gracias Genes Fariñas Juan Diego Rubén Sánchez Giovanni Jesús Cris Flores A la bestia Caramba, cuánta gente Mandando estrellas Gracias, gracias, gracias Saludos José Ángel Uy, 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 mira Aquí está cayendo otro drop Vamos a agarrar a Fene Güey, está tranquilo en las partidas ¿No? Trenki, trenki Patrón, reemplazó la Frostman Nah, ahí la tengo Ahorita la saco En la que sigue Vamos a ver si podemos ganar Esta partidita Ahí se andan reventando Por aquí, carnal Jórrele, gordo Ahí va uno, mira Ahí va uno Acá hay otro Saludos Patrón Espero les sirva Mi humilde aporte Desde Cor Me alegró muchísimo Ver la foto De que ya tienes tu terreno Grande José Son mis primeras estrellas Y que mejor quedartelas a ti Sigue así, guay Saludos desde Perú, Patrón A tus historias muy buena La skill que subió Ah, estuvo buena Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, paí Estuvo buena, carnal La neta One moment, one moment, please Están naipiando Uy, gordo Correle, gordo Canta muy bonito Con pare mano Haciendo el gesto De llamar tono de piel Gracias, papu Aficionados que viven La intensidad del cab ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La familia ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Merire �� wieder ¡Suscríbete al canal! ¡Se pone cachondo la partida! ¡Berby! Si ganas esta partida me rapo patrón ¡No manches! ¡Córrele, gordo! ¡Solamente que hayan 8! ¿Quieres revivir a la princesa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! carnal, ¿cómo le pongo? Hombre, Bervi. CC por Antarctica Films Argentina Estoy en zona, my love. Estoy en zona, estoy en zona. Aguas, con los enaypasos pa. ¡Cállese! ¡Uy, te va a comer la zona, gorda! ¡Se va a matar solo el wey! ¡Ya te parí, carnal! ¡Si no te mato, ya te mato a la zona!